Para que no dudes más, muchachita ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer? Que no te soy fiel ¿Acaso dudas tú? Que el sol no va a salir mañana otra vez Quita de tu voz esa duda cruel, no tienes por qué Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma al azar Mírame al hablar, yo nunca te mentí Bésame otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí, dejándote a ti, con soña y veneno Soy tuyo nomás mi vida, empezó la mal respira No quiero probar, si yo con tu amor, mi amor es relleno Déjame reír mi celoso amor, no llores por mí Que para ser infiel necesito yo volver a nacer Quita de tu voz esa duda cruel, no tienes por qué Tú vas tú que el mar deje de llevar en su alma al azar Mírame al azar, dateme en ti, bésame otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí, dejándote a ti, con soña y veneno Soy tuyo nomás mi vida, empezó la mal respira No quiero probar, si yo con tu amor, mi amor es relleno Soy tuyo nomás mi vida, soy tuyo Soy tuyo nomás mi vida, soy tuyo No oigo eso que te dicen, que esa no es la realidad Lo que quieren ellos es enredarse más Soy tuyo nomás mi vida, soy tuyo Desde el que te conocí, no existe nadie en ti, rita Culleja, solo soy de ti Soy tuyo nomás mi vida, soy tuyo Quiereme como te quiero, tu amor como el mío No existe, no Ida Tuyo no más, tuyo es mi vida Tuyo no más, solo para ti Tuyo no más, traigo a todos el pueblo Tuyo no más, todas para ti Tuyo no más, solo para ti Tuyo no más, solo para ti Tuyo no más, solo para ti